En el marco del Programa Estatal de Desarrollo Turístico Sustentable, se dio el banderazo oficial de renovación del Parque Vehicular Ecológico de Ecotaxis Verdes, el Mazatlán. La renovación de una parte de la flotilla de taxis incorporados al Sindicato de Ecotaxis Verdes mantiene al servicio de transporte de alquiler local a la vanguardia tecnológica que exigen los estándares internacionales de calidad como el ISO 9001. Carmen Espinosa Noreña, directora del Grupo Alerta, dio a conocer que las empresas de Gaspasa y Populauto de Mazatlán seguirán fortaleciendo este tipo de proyectos que permiten mantener la sustentabilidad del servicio de transporte y que además se enfoca al cuidado del medio ambiente. Nosotros como industria de gas y como industria de transporte siempre estamos buscando ayudar en lo que es el municipio y en todo el estado de Sinaloa y para nosotros es súper importante que la gente de Ecotaxis Verdes haya creído en esto. El equipo es un equipo muy eficiente, es un equipo que va a ayudar a que obviamente la ecología se cuide. Creo que como puerto turístico tenemos que buscar eso, o sea que estemos con playas limpias, con un ambiente limpio y bueno creo que ponemos un granito en este proceso. Estamos apoyando fuerte, en el caso de la agencia también, tienen confianza en el equipo porque pues carros nuevos están haciendo las conversiones. De hecho tanto la agencia como la gasera han estado impulsando en temas de apoyos económicos, en temas de formatos en donde sea rentable para todas las compañías. Entonces mientras esto continúa así, vamos a estar invitando a que sigan convirtiendo que por donde nos han platicado quieren seguir en esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que es bueno para todos. Por su parte el gerente de Populautomazatlán agradeció la confianza depositada por parte de Ecotaxis Verdes en las unidades que garantizan además del cuidado al medio ambiente, seguridad a los usuarios del servicio de transporte de alquiler. Mira, representa mucho. Francamente tener la marca Volkswagen por medio de Populautomazatlán en la plaza como taxistas es un gran reto. Hemos tenido muchos años con otras marcas sentidas aquí y sabemos ahora que con el sistema ecológico que trae el vehículo le va a dar muy buen rendimiento, mucha comodidad y seguridad tanto a ellos como al usuario. Estamos muy convencidos y muy agradecidos que han escogido la marca de nosotros para su primera prueba. El líder de Ecotaxis Verdes destacó que sumando más unidades a los sistemas ecológicos les permite a ellos otorgar un servicio de calidad enfocado en la sustentabilidad además de que como concesionarios les genera una mejor eficiencia en los costos de operación de sus vehículos. Pues estamos innovando en este caso, bueno, primeramente hemos, si ustedes han visto, hemos metido vehículos de más amplios, mejor condiciones. Ahorita en este caso, gracias a Gaspasa y a Volkswagen, pues seguimos con la innovación y ahora son 20 vehículos vento con el sistema de gas. El beneficio, aquí el beneficio es de que para la ciudadanía un mejor vehículo, más confort. Para nosotros, pues hace darles un mejor servicio. Marco Antonio García Castro, secretario de Turismo en Sinaloa, presidió la entrega del reconocimiento otorgado a Ecotaxis Verdes y fue participe del banderazo oficial de renovación del parque vehicular ecológico de ese gremio transportista. Son 20 las unidades que estarán prestando un servicio de transporte de alquiler ecológico apoyados por las empresas Popul Auto de Mazatlán y Gaspasa, compañías regionales que están fortaleciendo el desarrollo y fomento de un servicio de transporte de alquiler sustentable. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.